Cualquiera un sol Ceguito, y acá tres por un sol, ya sabes Ceguito, ya varias hacen negocios, sol 50 nomás Mira Luisito, hasta el fondo, tres soles todo, tres soles, con mi cañandonga Todo remata metro, a cuánto es la moto, dos kilazos por un sol 50, acá en la misma esquina Yo he peleado con lo grave, pero si contigo no es causa Sí, hola, cachina, ¿qué dicen? No, ese de sus vidas se va hasta arriba ¿De frente, hasta arriba? No, no se va hasta arriba Ya, gracias Acabamos de preguntar ahí al frente, ¿dónde puede estacionar el Choculta? Ahí nomás me han dicho No sé si esta cachina sea tranquila o sea peligrosa Pero bueno, vamos a dejar el auto por acá A ver, vamos a ver, vamos a ver si no le pasa nada Hola amigos, bienvenidos a un capítulo más en su canal de YouTube favorito El día de hoy me encuentro en el mercado Villa Pachacútec Ahí está la losita Estamos en la falda del cerro Por la parte de arriba podemos encontrar una cachina La cachina de Pachacútec Y el día de hoy vamos a descubrir qué rarezas nos esconde Así que sin mucho más palabreo, acompáñame en este video Ya me siento agitado Estamos subiendo, estábamos allá Subiendo van a sentir un poco la fatiga Miren, interruptores Tenemos que hacer de todo, miren Teléfono, un soporte para celular para que lo pongas ahí No, no puede ser Cualquiera un sol, señorito Y acá tres por un sol ¿Pueden creerlo? Esas zapatillas, plomitas, ¿qué precio tiene? A cuarenta ¿Y esas plomitas? ¿De aquí? De segundita ¿De ella? Este es el corregidor de espalda, ¿no? Para que te corrija la espalda, que tú que paras editando ¿A cuáles las tajitas? No, 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 todo bien ¿Las cuatro? Ya, todo bien ¿Qué pasa la voz con la chilindrina? Oh ya, la chilindrina, oh ya puede ser, ¿eh? Mira la chilindrina, ¿eh? Ahí le da vida, ¿no, maestro? Ahí queda bonito, ya, pe ¿Cuánto está bien? Mami Por ejemplo, mira estos como yo los compro Ay, 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 ese está con polvito nomás, pe Está sucio y yo los lavo Ajá Yo los lavo y después que los lavo ya los pinto, les saco su frío y ya queda Y así un zapatito como esos, ¿cuánto le está vendiendo? Así, así Ajá 20 soles 20 soles barato ¿A un pesito? Un pesito vendrá Ya, pe Cris, ahí está, mira, completó la colección Ah Está clean, ya se me lleve un peso Oye, ahora no hay plato Ese cangurito, ¿qué precio tiene? 20, pero si te lo llevas directo, lo dejo en Kinza, el precio es que lo pagué, es el único que me quede Uff Llegas Claro, claro Claro, los colores pimpos Ahí está Ajá Está bonito Vamos Si va, si va Ya, ya 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 ¿Cuál es la...? Somos multimillonarios, ustedes no saben en redes sociales Ay, ay, ay ¿Cuál es la ropita de un sol que ofreces? Ay, de bebé A un solcito ¿Cuál es la ropita de bebé? Ah Ah Es esta a 4 ¿4 soles? Para nuestros amigos que nos siguen en Instagram Miren, ah Un sol Miren, miren, miren Miren, es un pingüino Y está con su armadura bien elegante A ver, vamos a descubrir el pingüino Ahí está el pingüino En peladito a 15 15 ¿Un sol? Un sol ¿Un sol? Pensando, pensando A ver, a ver No lo llevamos, no lo llevamos Ya acabamos de llegar a la parte final de la cachina Hasta acá no más llega Amigo, hasta acá no más llega la cachina, ¿no? Este es el límite de la cachina Sí, el límite ¿Qué días son los que hay más gente? Sábado y domingo ¿Sábado y domingo para full esto? Sí Bien ¿Y días particulares como hoy? Así Así bajo, ¿no? Bajo ¿Acá podemos encontrar de todo? De todo De todo, maestro ¿Usted que tiene años trabajando en la moto? De todo ¿De todo usted ha visto? Buscas con paciencia Desde un cantito Hay un parque al fondo Hasta ahí llega De acá hasta el fondo Hay un parque Hay un parque Hasta ahí llega Ya, ya amigos, muchas gracias por la invitación Muchas gracias Ya saben amigos, unos días recomendables para venir a la cachina Es día sábado o domingo El día de hoy estamos encontrando pocas cositas Si ustedes se suscriben al canal Yo voy a venir un sábado o un domingo para completar este video Porque esto no se puede quedar así Buenas noches No, 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 no Me gusta fumar, creo Huele cigarro Y bueno amigos, ya estamos aquí de nuevo en la cachina de Pachacutec Hemos llegado demasiado temprano Me acabo de levantar Hemos dormido aproximadamente 40 minutos Al llegar no había prácticamente nada Habían 4 a 6 puestitos abiertos Me refiero puestitos a personas que están como ahí el señor adelante Aquí el que llega primero gana espacio Eso es lo que me he dado cuenta Porque yo me he estacionado acá Y no me dicen nada A mi costado se han puesto a vender fruta En la parte de adelante también ya se están poniendo Y bueno, donde estoy yo Creo que piensan que voy a vender algo y no me dicen nada Puede salir un próximo video Un día como ambulante en la cachina de Pachacutec Si es que te suscribes al canal y dejas un buen like Suscríbete al canal amigo Es muy importante que te suscribas al canal Si te suscribes al canal me estarías ayudando bastante de esa manera Para seguir creando contenido de calidad Porque ustedes se lo merecen Yo sé que este video va a pasar las 100 mil vistas Y tenemos menos de 100 mil seguidores Así que suscríbete Apóyame de esa manera Voy a buscar otro lugar donde estacionarme amigos Porque acá se van a poner a vender Y en el océan Ahorita son las 6 y 20 de la madrugada Y podemos ver que aún todavía no hay muchas cosas Ya nos vamos a dar otra vueltita Y van a ver que todo va a estar a full Y acabamos de llegar a la cachina de Pachacutec Como pueden ver está a full Hasta el fondo Hasta el fondo Mijo, ¿cuál es todo barato o qué dices? Sol 50 pero he escuchado ¿Dónde es Sol 50 Luchito? Las medias Las medias, Sol 50 ¿Y qué precio tienen las colchitas? 45 45 ¿Barato nomás? Ahí está para la gente del pueblo baratito Hay busos también, busos 15 soles por el frío Que ya se va el frío A 15 soles nomás Ni en el centro de Lima Claro Precios por mayor no Ah Estilo Gamarra acá Barato está barato Ahí está Barato ah De 15 a 18 Hay precios Colores Tamaño Sol 50 Luchito Sol 50 Luchito ¿Cualquier modelito? Cualquier modelo Luisito ¿A ti qué te hace falta? Luisito Lleva varias hace negocio Lleva varias hace negocio Ya sabes Ya sabes Lleva varias hace negocio Sol 50 Barato Sol 50 nada más Sol 50 amigo Pensé que era mentira Es verdad Ahí está un sol Y ahí está Y ahí está 50 Gracias Que Dios lo vendió a mí Gracias Gracias Que suerte Pero que fue ahí Luisito ¿Por qué has tenido eso Luisito? Este es defensa personal Por cualquier cosa Y por cualquier seguridad Si o no Por seguridad Si o no Por seguridad Claro Ya saben ya ¿Qué precio tiene el pescado platito? Pues acá Este es 18 el kilo 18 el kilo Este es palometa Palometa Esa es palometa ¿Para fritura? Claro Uy Este es selvático ¿no? Selvático de la selva De la selva a su encanto Fresquito Qué rico Está buenazo Ahí está Lleva para negocio Así llegan bastante Y el precio de acá Esos son los padres Los padres Estas 12 soles 12 soles Los riquísimos padres Por acá también podemos ver Que venden animales Veo un pavo Por ahí un pollo ¿A cuándo tu conejito amigo? El conejito está a 35 35 Ahí tengo a 25 25 ¿Más chiquito? Si ¿Y el pollito? Los pollitos están japoneses 90 ¿Son japoneses? ¿Eso no crece mucho? No Adorme Con su gorrito Mira que bonito Podemos ver que hay de todo Luisito Si la verdad si Palón de gas también venden Ustedes ya se la asesina ¿no? Si mi amor ¿Qué precio tiene el kilo de la asesina? Tengo de 30 y 26 soles 30 y 26 soles Doncella ¿Qué precio tiene la doncella Cito? 22 soles 22 soles Se ve fresquito Se ve buenazo amigo 2 kilos por un sol 50 2 kilos por un sol 50 No es mentira A ver dame 2 kilitos 2 kilitos bien pesados Claro Con yapito Ahí está Ah con yapito Luisito Bien ah Para que crezcas si uno amigo Claro Para que no te resfries también Ah para que no te resfries también Luisito Para que crezcas y no te resfries ves Para que crezcas y no te resfries ves Ah ahí está la yapa Uy la yapa Uy Mucha yapa eh Mucha yapa Claro pero Ahí está Ahí está cariñito ve Dos kilazos por un sol 50 Acá en la misma esquina Ahí está ¿Todo barato señor? La renovación Claro todo barato Por acá vemos que hay catres Mesas Parrillas Como podemos observar Ya vamos viendo que por acá hay tiendas de ropa Ropa de segunda Vamos a consultar los precios Cedito que precio tienen las ropitas así Dos por cinco Dos por cinco soles Dijeras Cedito Hola Cedito que precio tiene el pescado Pescado depende amigo Un pescadito por el que está friendo Esto está a diez soles Diez solcitos ¿Recomendado? ¿Está bueno? Cien por ciento aprobado Buenazo amigo Ah las pelucas también Luisito Para los videos de Facebook Para las páginas de Facebook Cedito ¿Cuándo está? Cinco ¿Cualquiera? Acá Ahí está ¿Luis de día Luisa de noche? ¡Oh ya! ¡Oh ya! ¿De escaparme dices? De una A precio lo mejor A precio 5 soles nada más Hay buenas cosas Buscando buscando Encontramos buenas cosas Luisito Como dicen El que busca encuentra Así que sí ¿Qué precio tienen los zapatitos? Los taquitos A diez soles ¿A diez soles? Sí Ah barato ah Acesible ¿Y las prendas amiguitas? A dos soles Dos soles Y si llevas varias Puedes hacer un descuentito ¿Verdad? Claro Ya saben amigo Ahora tienen un cariño ¿Qué precio tiene el de acá? Los dos Es dineros Folgantes Están 70 soles Los dos Los dos Tres soles Tres soles Tres soles todo Tres soles Tres soles Tres soles ¿Y los atunes? Los atunes cuatro por once Cuatro por once No estaría acá joven si no estuviera el de acá Todo remata maestro No lo ganaste a 3 soles que estabas vendiendo tu alicate? Claro, le remate ahí, al toque me compraron porque se me cuesta una luca. Ah, ya ganaste 2 ya. Claro, estás firmándome, chévere, bacán. 65. ¿65? Del abuelito. Ah, del abuelito que estamos grabando. 10 mueres. Ah, es de su casita. Luisito frío, Luisito, 10 mueres. ¿Cuánto la casita de perrito? ¿Cuánto me da, cholo? ¿Te ha pedido? Allá es a Lima, me ha pedido un pata. 65. 50, te lo remato. 40, 40, déme un. Te da ropa de segunda. ¿Y de cuánto es eso? 10. 25. 25. El mostrillo que sale en Plaza Sésamo. Su tojito está despintado. ¿Alguien lo ha visto antes? Déjame en los comentarios. ¿A sol el plátano? A ver, a ver, a ver la mano del plátano. Ahí está. Gracias. Ahí está. ¿A cuánto, maestro? 80. ¿80 soles? 80. ¿80? 60. ¿2 soles el paquetito? Paquete, 2 soles. Paquete, 2 soles, Luisito. ¿A cuánto, señorito? 25. 25, me sigo con su carrito, Luisito. ¿A cuánto es el precio? 25 soles, 3.5. 3.5. Y por la parte de acá veo que venden puras comidas. Amigo, ¿cuánto la está vendiendo? 2.300. ¿2.300? ¿Pero con transferencia o con otro privado? No, con transferencia o con otro privado lo he comprado ahí al duende. Ay, ay, ay. Está rico. Mira, Luisito. ¡Hasta el fondo! ¿Es para lavar carro, maestro? Sí. ¿Y a cuánto quieres? 100 soles. ¿Y si no funciona? Si no funciona, pierde toda la caña. ¿Y si funciona, ganaste, hermano? Porque está a 400 soles. A un sol, a un sol, remato. ¿A un sol, Luisito? Por acá viene zapatillas. Por lo visto venden a buen precio, por eso está lleno. ¿Qué precio tiene la máquina para cortar cabello? El 2, 6, 5. 60 tejo. A 10 soles, a 10 soles. Amigo, ¿cuál es tu nombre? José, José. José, José Pérez. Nuestro amigo José nos ha reconocido y no ha traído su celular. Para tomarnos una fotito. Pero vamos a salir del video, amigo José Pérez. Ahí está. Acá con nuestras compras. ¿Ustedes también, señorito? Ahí está, ustedes también. Ellos también quieren salir. La gente de Cachina. La gente de Cachina. Quieren salir. Ahí está, sí. ¿Se ve la Cachinita desde cuándo? Pulito TV, ¿eh? Tiene tiempo acá. De tiempo, de antaños. Claro. Los útiles de Sabria, amigo. Muchas gracias. Los útiles de Sabria. Muchas gracias por su consejo, por venir acá. Claro. No, sí, sí. Sí. Cachina grandote. Y lo mejor que es tranquila la Cachina. Claro, claro. Eso es lo que se quiere. Puedes hacer tus compras tranquilo. Claro, Pulito TV. Es el muchacho de un albate. Por si acaso, por si acaso. No voy a pasar como la Cachora. Ceviche de carretilla. Veo que está full. Supongo que para full por los precios. ¿Qué precio tiene? Tres soles. Ya me comré la gorrita. Vamos a completar el loco. Ganado, pecaosa. Ganado. Con esos lentecitos, todas van a caer. Todas caen. Ya estoy listo. Ah, ya ves. Y luego lo toman ustedes. ¿Está bien o no? Mira acá. Pero quedemos ahí. Hola. ¿No se ven las fotos? ¿Ah, sí? ¿Qué precio tiene el soldador, maestro? 150. ¿Operativo o para probar? Probando. Te doy operativo. Probando. 150. Bien, ¿ah? Ese foco tiene parlante y luces, ¿no? Sí. ¿Qué precio tiene? 45, 18 y 30. 27 las zapatillas. ¿27 soles? Está bonita, Luis. Bien. Esta es la esquina del pescado, amigos. Miren, está llenecito para full a full. Por la parte de acá hay feria de ropa. Pero todo es ropa nueva, por lo que veo. Pura ropa nueva. Acabo de ver también en la parte de atrás vender celulares. Pero no te lo venden al aire libre, sino te lo tienen escondido debajo de la mesa y te la van sacando en bolsa. A mí está bueno, ¿se cuento la PC? ¿Cómo salen? ¿Los dos juntos o solamente la PC? Señor, ¿cuánto de kilo de papa? Un sol 50. Un sol 50 nada más, para la sopita. ¿A cuánto es la moto? 2.300. ¿2.300? 2.300 soles. ¿Qué marca es esa? Una italica. Ah, italica. Motor 280. Motor 180. Gracias, Mita. Ahí hay dos por un sol. ¿Dos por un sol? Una prenda a un sol. Se lleva dos. Dos por un sol, Luchito. ¿Qué dice la vecina? A sol, a sol, a sol. A sol, se lleva dos a 50. Ahí está, dos por un sol. Dos por un sol. Hay oferta. Enterito, paradito. Los zapatos, sandales también a un sol, los más baratos. Un sol, sí, sí. Chévere, Luchito. Un sol, por un sol. Ah, lo justo, lo justo, Luisito. ¡A sol, a sol, a sol, a sol! Sí, eso sí, que lo busquen. Claro, pe, no hay lo que decir. Decirlo que me das a la Jenga Red, no llevas nada. Es que, no, pero es que no, 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 no. Deja el sol y te va a hacer nada. Pero no es el sol. La pelea con lo grave. Claro, pero no es. Pero si contigo no es, caosa. Que vamos a matar a la Jenga Red, ¿o? ¿No hay un plato chorcito? Sí, es mi barrio. Amigo, buenas. ¿Qué precio tienen las pantuflas? 17, mi hermano, les estoy botando ya. 17 soles. Hola, amigo. ¿Qué tal, hermanito? ¿Cómo estás? Buena, buena, buena. ¿Qué precio tiene esa laptop, amigo? ¿A de acá? 200, papi, probablemente. ¿Poscientos? ¿Está operativa o para probar? El detalle es la... La pantallita, para repanar. Ah, pero lo demás todo está bien. Con su cargadorcito sale. Claro. Bacán, ¿eh? ¿Y esta muñequita qué precio tiene, Zeyto? Sí. Precita 25, caballero. ¿25 soles? La chuchubela, tengo tres modelos. ¿Esa es la chuchubela? La chuchubela, sí. Y acá están las pantanitas. Son tres. ¿Los tres son chuchubelas? Ajá. ¿Cualquiera, 25? Sí. Buena calidad, limpiecito, desinfectado, todo. Ah, la chuchubela. Mira, la verdad. Buena presentación, todo ok. ¿600 con las seis sillas? ¿Y el de ahí al costado? 600 también. Habíamos dejado estacionado el carro aquí. Y miren, por la parte de atrás no hay espacio para retroceder. Y por la parte de adelante me han cerrado. El dueño no está del carro. Han dejado también una mototaxi. Ahora, ¿cómo salgo, Luisito? Está muy difícil. Está muy difícil, pero yo soy Toretto, Luisito. Dale, 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 dale más, dale más, mano, dale. Dale, dale, queda. Queda, queda, queda. Y ahora este... Dale, 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 dale. Un poquito más. Ya, queda, 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 queda. Que no lloran. Y bueno, amigos, así terminamos. Un capítulo más en su canal de YouTube favorito. No olviden suscribirse, dejar un buen like, activar la campanita también, que nada les cuesta. La verdad, esta incursión me ha gustado bastante, demasiada gente me ha reconocido. Es más, en Tacora no me había reconocido tanta gente como el día de hoy en esta cachina. De verdad, muchas gracias a todos, amigos, muchas gracias. Espero que se suscriban al canal, porque este video yo sé que lo van a ver más de 100.000 personas, pero todavía no somos 100.000 personas suscritas al canal. Así que apóyenme de esa manera, suscribirte al canal es gratis. Tampoco olvides subirte al canal, es muy importante que te unas al canal. Acá en pantalla estoy dejando todas las personas que están unidas al canal. Muchas gracias a ellas, muchas gracias a ustedes. Creamos contenido y calidad. Por cierto, el mejor comentario lo estoy fijando. Chao, chao.